Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta A John Ackerman Virgilio Caballero Miguel Ángel Granados Chapa Y Ricardo Rocha en Encuentro Bienvenidos al programa Encuentro Una vez más con ustedes para conversar sobre la coyuntura nacional Estamos con ustedes, Miguel Ángel Granados Chapa Yo, buenas noches Virgilio Caballero Ricardo Rocha Y un servidor John Ackerman Tenemos una agenda muy llena de temas importantes esta semana Iniciemos con un conflicto, un debate nacional Que tiene lugar entre el gobierno federal y el PAN Y los gobiernos estatales En particular los del PRI Con respecto al presupuesto Y específicamente con respecto al endeudamiento Y la posibilidad de modificar la ley de coordinación fiscal Aquí los gobernadores del PRI Exigen a cambio de algún apoyo legislativo A varias leyes e iniciativas que están en el Congreso hoy A cambio de este apoyo Una retribución, una respuesta del gobierno federal y el PAN De aumentar unos 20 a 28% Las participaciones federales que van a los estados Para que ellos puedan saldar su deuda Y no entrar en bancarrota justamente en un año electoral Miguel Ángel, tú has escrito sobre este tema ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, los estados de la república Todos, todas las entidades Están endeudadas Salvo Tlaxcala Que tiene prohibido contratar créditos A plazos mayores de un año De modo que solo consigue Préstamo para pagar al personal Y tiene que pagarlo pronto No ha bursatilizado su deuda Que es una de las maneras que encontraron los gobiernos estatales De hacerse de dinero sin recaudar Emiten bonos Obtienen calificación de las calificadoras Los colocan en la Bolsa Mexicana de Valores Y así, aunque tienen que pagar intereses Se hacen de recursos ¿Eso es legal, Miguel Ángel? Es legal Pero es abusivo Porque hipotecan a las entidades ¿En qué se basan los compradores De títulos de la deuda de los estados? En que tienen asegurado su ingreso La federación les va a dar año con año Dinero No les va a faltar Salvo cuando quiebre la federación Entonces, con la garantía de las participaciones futuras Se consiguen préstamos Pero se les ha pasado la mano A la mayor parte de los gobiernos Ahora la deuda total De los gobiernos Es de más de 300 mil millones De pesos Y andan por una rebatinga ahorita De 92 mil Que sería lo que significarían estas aportaciones Que significa Adicionales Que en promedio Cada gobierno estatal debe 10 mil millones de pesos ¿Por qué Se Hizo grande la deuda de los gobiernos Que solían no tener No acudir al crédito Porque se malacostumbraron En el gobierno de Fox A obtener Una parte de los recursos Derivados del excedente Del precio del petróleo Fox En vez de Trazar un plan a largo plazo De constituir un plan de infraestructura Financiado Guardando los excedentes petroleros Incluso para compensar Cuando los precios del petróleo Sean menores De lo calculado Los Que fue la clave La clave del progreso En la economía chilena Que hicieron ahorros Claro Y se hicieron muy fuertes Con una base financiera Y resistieron Muy sólida Para hacer todo tipo de programas La de 2008-2009 Por esa razón En cambio aquí Dilapidamos ese dinero Se lo entregó Fox A los gobernantes Y se acostumbraron a gastar A gastar en obra pública vistosa A gastar por debajo de la mesa Patrocinando a sus candidatos Particularmente los peristas Pero no solo Y de pronto se acabó Y el gasto, perdón Suburbano Que es muy importante Y de pronto De suburbans Decenas, decenas de suburbans Tú vas a cualquier gobierno Y tú Blindadas Es el gasto suburbano El gasto de Ostentación Personal de seguridad Y entonces De pronto Estar acostumbrados A un nivel de gasto Que no pueden sostener Con las participaciones En curso Entonces Echarlo humano Del préstamo Le piden dinero A los bancos Particularmente A bancos Que tienen Ligas Con el PRI Es de la familia Es de la familia Y Van Norte Es de la familia Hank Por interpósita persona Por Roberto González Barrera Es redonde la jugada Entonces Les va bien Por todas partes Pero Tienen una manga Muy ancha Y se endeudaron Extremadamente Quintana Roo Nuevo León Particularmente De los trescientos Y tantos mil Millones De pesos Quintana Roo Debe cincuenta mil La sexta parte Nuevo León Debe cuarenta y tantos mil Y Coahuila Debe treinta y tres mil Ahora A partir Del jueves pasado Virgilio ¿Cuál es tu Perspectiva Sobre lo que Este escenario Tan importante Que nos está contando Yo creo que todo Lo que se refiere A las cuestiones Fiscales en México Es un terreno Escabroso Muy muy difícil Porque por ejemplo El equivalente A esos Trecientos quince mil Millones de pesos Que deben Los estados En conjunto Está invertido En fideicomisos Claro A los que no tiene Acceso La auditoría superior De la federación Absurdamente Fideicomisos Que se han integrado Con recursos Que les van quedando A los A las administraciones Públicas De todos los estados De dinero Del que no se rinde Cuenta Hay alrededor De trescientos Sesenta y cinco Fideicomisos Me acuerdo bien Porque es Semejante A los días Del año Claro Y son Trescientos cincuenta mil Millones de pesos Los que están De por medio Y nadie da cuenta De ellos Está a punto De entrar A debate Dentro de un mes Precisamente La reforma fiscal O el recurso Que se tiene que Distribuir Entre todas Las administraciones Públicas Del país Y esto Año tras año Queda en el secreto Y nadie hay Que sea capaz De intervenir En esas cuentas Fideicomisarias De las que el gobierno Tiene la propiedad O la titularidad Equivale a toda La deuda pública De los estados De la república Y es parte De una gastadera De la que no se rinde Cuentas Porque además De que se endeudan No hay una No hay una rendición De cuentas De eso se queja La Secretaría de Hacienda Ricardo Yo suscribo Lo que han dicho Miguel Ángel y Virgilio Pero añadiría Un aspecto Nada más Que tiene Toda esta discusión Todo este debate Y toda esta suerte De acusaciones mutuas Tienen Evidentemente Un Destino En el 2012 Próximo Si por un lado Están No solamente Desacreditando Al ex gobernador Que en rigor Todavía es gobernador Con licencia Porque su hermano Todavía no toma Posesión Hay un gobernador Sustituto Humberto Moreira Humberto Moreira Pero no es solamente Desacreditar Al gobernador Con licencia De Coahuila Es desacreditar Al líder Del PRI Que es actualmente Entonces un poco O mucho Lo han dicho Le mandaron Un pitbull En serio Como Molinar Orcasitas Esto es lo que Ustedes quieren Para el país Que lo sigan Gobernando Los PRI Como este señor Que endeudó A Coahuila Y lo ha llevado Al borde De la quiebra Y por el otro lado Los estados Están demandando También No solamente Para cubrir Sus necesidades O para pagar Sus propias deudas Están demandando Más dinero Para tenerlo En la contienda Del 2012 Y favorecer A sus candidatos Y al candidato Que tengan A la presidencia Por supuesto Por supuesto Y yo creo que Lo que señalan Virgilio y Ricardo Desde luego Es muy importante Porque aquí El PRI Le hace Un gran favor A la ciudadanía Al sacar A relucir El asunto De la falta De transparencia Y el problema Con los gastos Al nivel local En los estados De la federación El PRI Al querer Chantajear Su apoyo Para algunas leyes Específicas Y modificar La ley De coordinación fiscal Para jalar Más recursos Para ellos De repente Con la respuesta De tanto Del PAN Por medio De Molinar Que ya está En el PAN Y de Cordero Del gobierno federal Ya de repente Estamos todos Hablando Sobre la transparencia De rendición De cuentas Del gasto En los estados Que de repente Se pasa de vista Todo el mundo Se enfoca En lo federal Y del PAN Y aquí De repente Piden más dinero Entonces vamos A ver En qué lo utilizan Y esto Los fideicomisos Es un tema Muy importante Y es cierto Lo que señala El Cordero Le damos la razón A este tema Que al nivel De las entidades federativas En general Si hay un grado Mayor De opacidad Menos fiscalización Menos autonomía En la vigilancia En los órganos Que vigilan El gasto De las entidades De fiscalización Superior No que estemos Ya en la utopía Al nivel federal Pero a nivel estatal Mucho más claro El panorama Así es Es más claro Pero los retos Son más específicos Tenemos Unify Hay a nivel local Órganos autónomos De fiscalización Y de transparencia Incluso mejores O más autónomos Con mayores capacidades Que a nivel federal Sin embargo No tienen la misma Capacidad de injerencia Y terminan siendo Realmente feudos Estos estados Y esto es el gran problema De la transición De la falta De transición mexicana Que este poder autoritario Al consolidarse O repartirse Entre los gobernadores Tenemos mayores problemas Tenemos un minutito más Ricardo Nada más para decir algo Que no se nos olvide También las ciudades Se endeudan También los municipios Se endeudan Hay ciudades Con unas deudas tremendas O sea Sobre todo las ciudades De más importancia Económica Muchas gracias Ricardo Un pequeño corte Regresamos contigo ¡Gracias!